hey you hola yo chicas bienvenidos a dark soul remaster muy bien gente estamos aquí donde lo dejamos en el capítulo anterior le vamos a ir a la ratatuela tamaño tamaño extra ok vamos a empezar hay que matar rápidamente esta ratita antes de que se den vuelta y empiecen a atacarnos no 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 creo que la cagué pensé que las mataba de un solo golpe y resultó que no que los mataba de dos ok me envenenaron así que tengo que intentar zafar del envenenamiento antes de que me maten ok que tenemos para sacarme el envenenamiento creo que son los mucos morados el efecto los efectos de sonido que hay aquí en esta en esta zona yo creo que se escuchan bastante fuerte gran hacha ok perfecto no la puedo usar me recalcó un poco las las magias así que bueno estamos un poquito más mejor armados no te caigas no te caigas ya se cayó ok ahora está agresiva perfecto como me gusta tú te mueres y tú vienes para aquí muere y muere ok perfecto de tres golpes los mato por allá que tenemos un cadavercito dos ratatuelas hola las ratitas por suerte te dan madre mía llave de las llave de las cloacas llave de las cloacas es alguna de estas que está por aquí acá tengo dos puertas ok no sé si serán estas voy a volver un segundo rápidamente a ver si podemos entrar una de la de acá abajo creo que esta no es hola no esta no es y la otra es la que está acá arriba hoy es la de aquí esta es exacto porque aquí porque aquí hay una pequeña hoguerita perfecto 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 bueno vamos a vamos a descansar aquí obviamente van a aparecer de vuelta las mismas pequeñuelas pero las vamos a matar un poquito más rápido lo malo es que no las puedo matar de un solo golpe las mato de dos y eso no es muy bonito que digamos voy a ponerme la parte sana necesito un poco de destreza necesitar el tema de aprendizaje para también para tener un poquito más de de magias pero en este momento necesito como necesito como cinco puntos así que no me sirve tanto uy momento que me olvidé de avivar de avivar esto vive ok perfecto 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 que no llegue tu bolita de fuego pegue más dejo que mi parte sana o que mi lanza no sé si esto es una parte sana o una lanza nos ponemos rápidamente el equipo el equipo lanza parte sana con dos manos solamente la puedo usar ok perfecto con dos manos la voy a usar solamente madre mía todas aquellas que están ahí son a ver exacto esto quiero algo que pegue sin área vendría oh fuck really algo que pegue en área y me termina andando con todo dale y vengan tengo que intentar pegar menos de los golpes que tengo a ver a ver wow encima se traban en la puerta porque no pueden pasar las dos perfecto ahí está vamos a vamos a curarnos de vuelta meh no era what 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 ¿qué pasa ahí? vamos a usar ok perfecto 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 no sé si faltó una mate 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 una no más así que vamos a ver me va con esta perfecto muere 41 le saco muere 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 y con magia las mato de una sola magia ¿no? a ver si tal que me parece más rentable ir a matarlas así que que otra cosa esta tiene miedo miren como huye muere muere perfecto humanidad oh hay para bajar ok vamos a pillar esto arma de soldado anónimo perfecto y esto ¿esto a donde me lleva? ¿esto a donde me lleva? esto me lleva a la zona de arriba ok perfecto aquí hay que venir sí o sí porque hay que matar a ese ese que está ahí si estas de acá son parece que están un poquito más más retoqueadas holy shit a ver si me deja pegarle oh no oh no listo ese es creo que en este boss es un realmente algo bastante molesto el boss está ahí al fondo ok perfecto creo que acá ya pasamos ¿eso que tiene? ¿por qué brilla? ¿cuál? a ver si le pegamos muere muere y muere what the fuck ahí está ok a humanidad humanidad madre mía 8 de humanidad tengo acá guardadas buena no hay nada y aquí fragmento de titanita fragmento grande de titanita perfecto estamos listos para el boss hay que ir a ver solamente donde está hola hola ahora me digas que te vas a tirar no te tires te tiro ok ok para ahí ¿qué hay? para ahí sube ¿no? sí perfecto vamos a ir a investigar un poquito para acá a ver si podemos encontrar otra ratatuela más hola ¿por qué huye? pelea amiga pelea no me hagas perseguirte por favor ok perfecto ¿qué tenemos para allá? más uy casi me caigo oh oh a ver tenemos a la ratatuela gigante ok 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 holy shit tengo miedo de que esta me agarre miren como ataca muy rápido ven para mí eso es bastante rápido la gente que ataca muy rápido no es muy no es bienvenida a mi hogar y esto para dónde me lleva es muy fondo uy más o menos es bastante profundo me parece ok hay que bajar o es uno o es el otro vamos a ir primero por aquí que no sé qué habrá oh más ratatuelas por acá acá están muertes ah no este es por dónde vine ok amigo o sea que tengo dos caminos en este momento o me tiro por la ratatuela esta a matarla o me tiro por el me tiro por aquí creo que lo más ideal va a ser tirarme por aquí voy a morir ¿verdad? holy crap me cayó de arriba ¿no? sí perfecto bueno me parece que estaba elegí el camino no correcto pero por lo menos uno que que sirve ok vámonos vamos a destruir por aquí tenemos a otro por allá creo que lo puedo ver si cruzo por aquí ahí hay una puerta holy what the fuck pasó medio apurado ese ok what muere muere un golpecito más please thank you permiso permiso lo siento no te vi estos creo que tiran maldición o veneno no me acuerdo no sé pero es muy difícil que me peguen por ende calculo que si te pegan va a ser algo bastante over power no 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 es maldición la maldición no es muy linda que digamos fuck hay dos permiso uy muerto fuck una dos tres ay lástima que no los mato de cuatro o sea no los mato de tres los mato de cuatro tengo que esperar a que me peguen por lo menos uy ahí estuvo a punto nada por abajo ok acá tenemos dos más voy a ver cuánto le saco con una magia a estos 151 30 120 si esto los mato de una sola ya fue hola no me complico más no hay nada por aquí no hay nada por allá ok calculo que por acá abajo se puede pasar ¿verdad? yes influencia por favor thank you hol listo next por aquí mmm no aquí no hay nada what the fuck anillo del mal ojo ¿qué hace este anillo? solamente tengo un anillo equipado aumenta la estabilidad aumenta los peces con los enemigos caídos la estabilidad ¿a qué se refiere con la estabilidad? ¿soy más rápido? la armadura o sea que caiga menos pero soy un mago no tengo absolutamente nada de armadura así que esto me pinta que mejor me conviene recuperarme con los enemigos caídos ok es por aquí oh no ¿dónde caí? ah caí de vuelta al mismo lugar donde estaba hace rato eso pasa por apurado solamente ¿por dónde es? por aquí oh no a ver oh ah pero no hay nada ahí es solamente este esta humanidad a ver por aquí no hay nada aquí no hay nada perfecto pasamos de largo por aquí tampoco hay ninguna puerta ¿verdad? nope por aquí tampoco hay ninguna puerta ok no ok entonces esta parte la hice al vicio what hola hola no puedo llegar eh no hay puertas por ahí porque de ahí se sale ok entonces debe ser por algo por aquí en alguna zona de este lado ahí está uy pensé que estaba vivo ahí está ok ups me equivoqué ok perfecto a ver ¿qué más tenemos por aquí? si yo mal mal no recuerdo en esta zona hay hay una invocación me sale un un invocado creo que es por aquí exactamente en esta parte a ver no hay nadie para no hay nadie que moleste en una lucha épica please parece que no no ¿verdad? por aquí hay algún lugar para entrar no puertas no 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 ok allá hay una rata toda la enorme oh peta esta rata que es o sea si alguien ve una rata esta en su casa esta rata te come ok 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 tranquilo back you ¿dónde estás? ¿dónde estás? acaban de invocarse no lo veo allá está está medio trabadito hol what the fuck si mal no recuerdo creo que si lo mato a este después te lo puedo invocar viene a ser como soleil pero va a ser una lucha bastante épica acá es decir nadie se va a golpear nadie va a hacer nada de suerte que le pude meter ese ese primer golpe ahí ahí le metí otro perfecto con permiso perfecto perfecto ya sé como pegarte así holy shit que me tira what por qué no le pega alguien me diga por qué no le pega eso muérete holy crap holy crap ole a ver si me pega ahí está perfecto espíritu de kir vencido obtener objeto conseguí usted humanidad perfecto una espada recta dentada ok mmm esta caja tiene algo muérete no esta si tiene algo no bueno ahí está bueno no hola ok esta ratita esta ratita corre y no es tan grande como las otras esta un poquito más chiquita esta no comió mucho ok ahora si llegamos ya más o menos a la parte final no mal recuerdo creo que acá tenemos como un pasadizo como para volver a la zona esta donde empezamos ahí está ahí arriba ok vamos a hacer una cosa tranquilamente vamos a matar eso distorti perfecto ahora vamos a ir a matar a esta hola perfecto por ahí queda una que está que no cayó allá y queda esta y listo y a ver aquí oh hola que tengas un bandido soy don valdezena digamos que soy una especie de mercader adoro las baratijas y las rarezas pero las busco ok comprar que tenemos por aquí resina de pino dorada caja sin fondo espada recta de cristal no me sirve nada esto está bastante lindo pero extremadamente caro ok para futuros negocios sí supongo que la resina de pino me servirá en algún momento y si hablo me temo aquí no veo nada ok si tú dices aquí no hay nada ¿verdad? sí 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 aquí es aquí está la puerta que estoy buscando yo perfecto abrimos ahí está la rata toda la gigante hola ratita y la hoguerita perfecto vamos a agarrar vamos a pillar la hoguera ya mismo apuremos y a ver un momento un momento un momento ¿cuánto tengo aquí? solo tengo para dos niveles no no me sirve nada vamos a esperar a tener un poquito más o en realidad a ver ¿para qué voy a esperar? ¿no? directamente le pongo y ya está deben aceptar confirmar ok aprender magia ah eras con cuatro me magia ok después creo que es con con más pero por lo visto me equivoqué o sea que cuando llega a 20 puedo ponerle otra más ok vamos a matar rápido vamos a ir directamente contra el boss y después bueno vamos a volver a matar la rata esta no debe ser muy complicada pero la voy a matar de una forma más segura ¿me quiere seguir? si hoy 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 ese último golpe ¿por qué no le pegó? ok no puedo seguir por aquí menos mal que maté al de arriba el de arriba es una molestia espectacular si no la mato si no lo mato me ataca constantemente ok por aquí no hay nada ok ok Hemos matado el primero con Soler. Ahora podemos invocar a Soler de vuelta. ¿Really? O podemos invocar a este que... Creo que este con el que estábamos peleando. No, con este no estábamos peleando. El que estábamos peleando era uno con púas. A ver, si invoco a Soler o invoco a este... Se va a hacer muy fácil la batalla. Vamos a intentar complicarme un poquito más. Y vamos a ir así. Pila. Este es una especie de... No sé cómo llamarlo este monstruo. Cuatro patas o seis patas. Con cabeza de cocodrilo. Y tiene la boca en la panza, básicamente. Ahora uno se pregunta, ¿por qué tiene estos dientes así? O sea, ¿de qué le sirve tener los dientes tan así? A este monstruo. No tiene sentido los dientes así. Pero bueno. Para dar miedo, ¿no? ¡Hola, amigo mío! Ok. A ver si lo tarquetea. ¡Tarquetealo! Ok. Aprovechamos esto. Esperamos una magia potente. Corre, corre, corre. Estamos aquí. Yelmo normal. Ok. Vámonos para acá. Hay que cubrirnos... ...en lo posible con las cosas estas. Ok, 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 ok. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora. Pero tarjetealo. Muchacho, tarjetealo. Thank you. Ouch. What the? Corre, primo, corre. Creo que no me mató porque tengo el anillo solamente, ¿eh? Si no, estaría muerto. Tarjetealo, muchacho, tarjetealo. ¡Está cola! Ok, perfecto. Tarjetealo, un golpe más. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Muevete, muévete. Perfecto, 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 perfecto. Tengo que ponerme en la cola, supongo. Aunque va a pegar un salto espectacular. Ahí. Tarjetealo, muchacho, tarjetealo. No lo dejes de tarjetear. Ok, me acabé en las magias. A pegarles magias débiles. ¡Oh, no! Me está mirando. Corre, primo. Corre, primo. ¡Corre, primo! Me estoy encerrando. What the fuck? Me pegó. Ok, me curo rápido. Pero tarjetealo, muchachos. Lo tienes aliado. ¿Por qué no lo tarjeteas? ¿Por qué no lo tarjeteas? Ok, vamos a hacer así. Con permiso. No. ¿Hasta dónde me quieres llevar? ¡Salta! No lo tarjetea. Me gustaría que corra. Pero no va a correr. ¿Qué va a hacer? ¡Holy shit! Ahí. ¿Qué va a hacer? ¡Oh, nada, 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 nada! ¡Go, go, 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 go! ¿Se expande mucho? Eh, más o menos. Ok, por favor, ven corriendo para aquí. Estoy lejísimos. Corre. Listo, ya se murió. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Muerta. Muerta. Muere. Muere. Perfecto, perfecto. Así. Llave de lluvia infestada. Perfecto. La lluvia infestada es la que está abajo, eh. Muere. Hueso de regreso. Perfecto. ¿Para qué quiero regresar? ¿Hay algo más para agarrar por aquí? Creo que no, ¿no? Había solamente ese ítem que estaba ahí y ya está. Después es simplemente volver a donde estábamos. Ok. Vamos a pedir a pillar el hueso de regreso ya. Y vamos a ir a matar a la ratita. Y terminamos ahí. No le quiero dejar viva a la rata. Hola. ¿Muerto? ¿Este qué? Creo que no me deja pasar bien. Muere. 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 Up. Up. Muere. Ok. Creo que en teoría puedo pasar. ¿Por qué? 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 ¿Por qué se me trabo así? Estaba tarjeteado. Era por eso, ¿no? A ver. Pero pégale. Ahí está. Thank you. Oh my god. Thank you. Vámonos. A esta ya la agarré. Había un objeto para agarrar. Acá simplemente hay que pasar este lago de agua. A ver si lo podemos pasar rápidamente. Porque hay creo que dos perros ahí. Esperan. Molestando. Que nos cubren el camino, ¿verdad? Sí. A ver este. Este es el primero. Ok. Perfecto. La esquiva. Perfecto. Ahora sí. Corre, corre, corre. A ver si caen por aquí. Va a ser el combo que caen los perros, pero... Se puede, ¿eh? Lo veo posible. Ok. Esta es la parte para matar a la rata de manera... Fast to fast. Por aquí no tenemos nada, ¿verdad? No. Además quiero explorar básicamente todo. Madre mía. Están los perros. No me digas... Si me llegan a decir que se cayó un perro y está por acá. Es jugo de araña. Hasta me da pena porque va a morir muy rápido. Un golpe. Dos golpes. Y boom. Ok. Lo vamos a dejar por aquí. Humanidad. Perfecto. Este más para agarrar. Y una zona para pasar. Nada más que tenemos que volver al portón ese donde estaba el muchacho que nos vendía las cosas. Y nos va a dar... Uy, 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 uy. Lo que viene siendo... Bueno, ahí usamos la llave básicamente de la ciudad infestada. Y ya está. Madre mía, se escuchan todavía los perros. Nada más, gente. Like, favorito, suscríbanse. Y nos vemos en el próximo capítulo. Para la próxima vamos a la ciudad infestada. Es bastante larguita la ciudad infestada. Así que vamos a ver cuánto demoro en pasarme todo. Nada más. Bye, bye. Muere.